Música Mirá que está llevando Ahí está, ahí está, ahí está ¿Ve cómo labura la caña, loco? Ay, se salió, che La perdí Ahí está, uy, qué precioso Qué preciosura que es La perlita la estaba esperando Música 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 Bueno amigos, amigas Ya armamos las cañitas Hoy estoy en otro lugar Un poquito más adelante Más cerca de la draga Hoy traje el trípode Porque está un poco más cómodo Así que vamos a ver Cómo está el día de pesca Allá las tres cañitas en el agua Estoy estrenando unas cañitas acá Miren qué lindas que están Las conseguí en Náutica Lanzuelo Color mostaza Son de fibra y grafito De tres tramos Mango de corcho Portarril a cremallera Ahí están los pasahilos Pasahilos de óxido de aluminio Son de tres tramos Hermosa caña Esta es de 2,70 Esta es de 2,70 Esta 3 metros Y esa de 2,40 Hermoso equipo La verdad que esta es para Para el reel rotativo Porque tiene pasahilos chiquitos Ahí había uno con pasahilos más grande Para reel frontal Pero me gustaban esta Por el mango de corcho Acá tiene un taquito La verdad Muy lindo equipo Bueno, lo estamos estrenando hoy Ojalá que Pueda sacar alguna carpa Para compartirla con ustedes Y probar Las cañitas nuevas La verdad Una hermosura Contento Bueno amigos Ojalá que Nos veamos en un rato Con un pique Nos vemos Bueno amigos Acá estoy Todavía no pasó nada Estoy un poco a la sombra acá Porque ya empezó a calentar el sol Y sabe que está Complicadísimo Así que tengo las tres canitas Ahí en el agua Con la línea feeder El anzuelo sin muerte El harinado Y bueno Esperando Ojalá, ojalá que se dé algo Todavía es temprano No son las diez y pico de la mañana Pero Ya tendríamos que tener algún pique Más o menos Así que bueno Los voy a mantener informados Si les gusta el canal Suscríbanse Compártanlo Así que bueno Seguimos con más pesca acá En el club de pesca Río de Ensenada Hoy estoy acá al lado De las plantitas Esta Porque Como les dije El sol ya no se aguanta Así que bueno Sigo acá Me voy a tomar mate cocido Y a seguir esperando Nos vemos gente Mientras espero que pique Les voy a mostrar Lo que he comprado Acá en la náutica El anzuelo Esto es un bolso Para poner Las mojarras Pero yo Lo uso de bolso De pesca Tengo todas las cosas Acá adentro Es un surfi Muy fuerte Hermoso Es un poquito más grande Que un balde De diez litros Es para poner las mojarras Pero la verdad Que lo uso de bolso Y si llueve Lo uso también Del bolso estanco Para que no Se me mojen las cosas Está bárbaro Acá adentro Les voy a mostrar Esto que es Un portarril Para guardar los riles Chiquitito Pero yo lo uso Para poner las líneas Feeder adentro Me viene Cómodo Y traje este también Que es para la viandita Todo lo compré Náutica al anzuelo Más Esta mesita Plegable No sé si se puede ver Por el sol Es una mesita Plegable Es hermosa La armás En treinta segundos Y la desarmás Es espectacular Tiene para poner Los vasos Todo La verdad Que está Bárbara Bueno Y la sillita con techo Que tengo acá Que Que me salva Del sol Que es Impresionante Si no Me estaría cocinando La verdad Bueno Hace mucho calor Pero todavía no Hicimos ninguna llevada Alguna variadita Que está molestando Pero Ya se va a dar Es así Esta pesca Tengo mucha paciencia Yo Así que Esperemos Volver con un pique Esperemos Mirá Mirá Está picando la primera Jorge Teneme A ver Dale Mirá 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 Está llevando Ahí Está Ahí Está Ahí Ahí Está Ahí Estaba Llevando Che ¿Viste cómo Llevó de A poquito? Sí Ah Miércoles Estamos Trenando Caña Mirá 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 Estamos Trenando Caña Se escucha, se escucha Ah, es pellada, che Estrenando caña Línea con anzuelos sin muerte Mirá cómo labura la caña Mirá, mirá, mirá Es una carpa buena, loco, este Es una carpa buena, porque Estoy enfocando A ver, no te quiero enredar la línea tuya No, no pasa nada A ver No, no, no Ah, no le quiero dar Uy, qué perdón No le quiero dar No le quiero dar soga Porque la voy a perder La gurela tranquila Ya pasó por abajo de tu casa ¿Quiere que te vayas de antes? ¿Quiere que te vayas de antes? No pasa nada No pasa nada ¿Te ayudo? No pasa nada ¿Te ayudo? No pasa nada No quiero cortar la filmación ¿Cómo labura la carna, loco? Ay, se salió, che La perdí La perdí ¿Sabes dónde la perdí? Una aflojada por abajo de la... Bueno Cuando pasé por abajo la caña Bueno amigos Esta es la pesca deportiva Anzuelo sin muerte Se me fue una hermosa carpa Me quedé re caliente Se me fue una carpa muy buena Una carpa grande No es porque le aflojé la tensión Sino cuando Me agarró para las cañas de Mi amigo Jorge Carlao No le quería enredar las cañas No le aflojé la tensión Pero puse mi caña un poco de costado Y para mí ahí Zafó un poco el anzuelo Y se me escapó Así que, pero bueno Así es la perca deportiva Pero tengo una bronca impresionante Bueno, espero poder sacar alguna A ver, la revancha Pero era muy buena carpa Era lenta, pesada Muy buena carpa Pero bueno amigos Es así la cosa Así que espero poder sacar algo ahora Para mostrarle Pero esa era Era especial Era una carpa muy buena Bueno, ya está Estoy caliente todavía Pero bueno En un rato seguimos Como va Está dura la pesca Catamos con el amigo Jorge No tuvimos ningún pique más Así que estamos acá Al rayo del sol Nos estamos cocinando Y Bueno, vamos a ver Si podemos sacar algo bueno Todavía estoy medio Molesto con la carpa Que se ofrece Pero bueno Es así El sol Nos está matando el sol Pero Ya va a salir alguna bestia De Jorge o mía Alguno va a sacar algo Dios quiera Mira Dios quiera Que salga algo Lo merecemos Hoy lo merecemos Me está picando la caña del medio Me está picando la caña del medio A ver, a ver, a ver Ahí está picando Dale, vamos, vamos Dale Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, viste Ahí está, vamos, dale Espectacular Espectacular Vamos, vamos Dale, vamos Esta es Vamos, vamos ¿Qué es esta? Vamos Se tiene que dar Se tiene que dar Se me fue una muy buena Mira, me trajiste suerte Viste Teníamos que venir nosotros No te digo yo, Claudio No, y la de hoy ¿Qué pasa? Viste que yo a Donzuelo Le está sacando la muerte Sí No, la de hoy No es que le aflojé Sino que cuando pasé Por abajo de la caña Del muchacho Puse la caña Media costada Y también ahí Tice una maniobra Media rara Y se fue No, no, no Esa caña Es una carta interesante Qué hermosa carpa Mirá cómo está la punta Esa caña Es espectacular Vamos, carajo Vamos, carajo Como que se da Vamos Se tiene que dar Estamos traiendo la caña hoy también Sí, las ve Muy lindas están Mirá qué bonita Mirá qué bonita Mirá qué bonita la carpa Por Dios Vamos Mirá Qué bonita Hay que disfrutarlo Hay que disfrutar el momento Ahí está Ahí asomó Vamos Qué linda cola Vamos, eh Mirá, mirá los remolinos que hay Qué cosa más linda Hermosa Hay que la pesca deportiva De acá Hay que devolver Que la gente Hay que devolver Hay que devolver Tiene que tomar conciencia Mirá, mirá, mirá Mirá Qué hermosa Viste, qué te dije Viste lo que es No, preciosa No, la buena vida la cañita La verdad que Lindo Lindo trabajito Mirá, mirá cómo se da Mirá, sí, sí, sí Ahí estamos Un lujo la cañita Tiene una polenta Tiene fuerza esto, loco Está haciendo transpirada, Claudio Está haciendo transpirada, Claudio Ay, me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso No, es muy buena carpa Es muy linda carpa Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá 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 Esa punta Toda torcida Mirá 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 Por Dios Qué cosa más lenta Mirá 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 Espectacular Dando batalla, Claudio Dando batalla el loco de la carpa La estamos Vamos, eh Ahí está Uy Qué precioso Qué preciosa Qué preciosa Qué preciosa La estamos esperando Uy Mirá 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 Qué preciosa No Arrancó para allá Vamos Vamos Tranquilo Tranquilo la estaba esperando que se canse mirá, ya está la tenía acá contra no le afloje nada no le afloje nada que es el lomo que tiene mirá, mirá, mirá ahí está que emoción que tengo mirá lo que es estoy emocionado hermosa hermosa, loco hermoso hermosa, mirá lo que es la puedo cansar ahí vamos, vamos arriba a ver, a ver mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá eso mirá eso hermoso vamos, vamos, vamos ahí viene, vamos entra, entra, entra entra para acá no la puedo meter para acá, para acá ahora sí vamos, Claudio vamos, carajo que grande, loco, la carpa vamos, viejo mirá mirá lo que es esto que hermosura mirá que hermosa gorda que hermosura que chancha preciosa mirá, salió el anzuelo si muestra ya salió, mirá es mucho más fácil mirá que bonito mirá lo que es esto una hermosura mirá que linda gordita, loco muy linda mirá mirá lo que es esto vamos a sacar una foto rápida espectacular mirá que linda mirá que linda mirá gorda, 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 gorda gorda que batalla vamos, saco una foto vamos a pesarla con la bolsita con la bolsita de pesaje para no lastimarla ahí está metida de adentro siempre la mojamos la bolsa porque ahí está un lujo vamos, eh ahí la bolsa está en cera vamos a ver cuánto pesa es pesadita 6, 9, 55 7, 5 cuánto, 7 7, 7 kilitos 7 kilitos de amor bueno, sacamos una foto y la vamos a devolver rápido espectacular devolverla a la chancha impresionante captura de Claudio esta chancha de 7 kilofocala de la cabeza hasta la cola mirá lo que es mirá lo que es esto mirá los colores que colores hermosos para todos los suscriptores esta carpa hermosa siempre a devolución una buena manipulación una devolución rápida mirá lo que es esto papá es que es imposible devolverla despacio porque el mismo peso no se tardó nada está cansada está enredada hay que darle tiempo hay que darle tiempo ahí va ahí se va ahí se va se va tranquilita ahí va ahí está ahí se fue ahí está ahí se enderezó ahí está espectacular hermosa captura hermosa captura un lujo un lujo lo de hoy muy buena un espectáculo espectacular un espectáculo espectacular quedó muerto ven amigo acá con esta línea la PG el feeder el anzuelo sin muerte no sé si era esta línea o la otra pero bueno todas están igual así que seguimos a ver si se puede dar alguna más falta media hora para que cierre el club pero bueno se me fue una saqué una linda y bueno estaba dura la jornada pero ya está estoy súper súper contento ya y si viene una más bueno sería mejor pero si no bueno vamos a seguir acá a ver voy a poner la pelota de más y vamos el último tirito chau 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, terminando la jornada de pesca, ya está todo desarmado, silla, caña, balde, medio mundo, estuvo complicado, bueno se me fue una hermosa y saque una linda por suerte, de 7 kilos, así que, bueno espero que les guste el video, nos estamos viendo en cualquier otro momento. Un saludo grande, nos despedimos con el río de fondo, si les gusta el canal, suscríbanse y compartanlo, chau chau. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, nos vemos en cualquier otro momento, hasta luego. Chau. 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 Chau.